¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos me lo pedís a través de Instagram y los comentarios de YouTube, vamos a hablar de las 3 claves más importantes para encelar a los canarios de cara a la cría. Sin más, ¡empezamos! Para encelar a los canarios, los creadores utilizan diferentes técnicas y protocolos de cría con el objetivo de aumentar el celo de los canarios para que lleguen fuertes y encelados a la cría, pero principalmente hay 3 claves importantes que debemos reunir sí o sí para encelar a los canarios correctamente. El primer factor a tener en cuenta si queremos encelar a los canarios es el fotoperiodo, que consiste en el aumento progresivo y constante de las horas de luz en el aviario o lo que es lo mismo hacer que los días sean más largos. No obstante, este aumento de las horas de luz no hay que hacerlo de un día para otro, sino que como os he comentado hay que hacerlo de manera gradual, especialmente si utilizamos luz artificial en el aviario, ya que si aumentamos de manera repentina las horas de luz, los pájaros se podrían estresar y podrían aparecer problemas incompatibles con la cría, como por ejemplo que comienza en la muda. Por lo general, los criadores profesionales que utilizan reguladores o temporizadores de luz suelen ir aumentando cada día aproximadamente unos 30 minutos hasta llegar a las 12 horas de luz diarias. Este aumento de las horas de luz unido a un incremento constante de la temperatura hará que los canarios vayan encelándose de manera natural, puesto que asociarán el aumento tanto de las horas de luz como de la temperatura a la llegada de la primavera que es la época ideal para comenzar la temporada de cría. Por lo tanto, es muy importante controlar las horas de luz y mantener una buena temperatura constante y agradable en el aviario durante la temporada de cría, no solo para conseguir que nuestros canarios se encelen, sino también para que la cría se pueda desarrollar de la mejor manera posible. El segundo punto importante que hará que los canarios se vayan encelando de cara a la temporada de cría es la alimentación y concretamente el aumento de la cantidad y variedad de alimento diario que le aportemos a los canarios. Esto se debe a que durante la primavera los canarios tienen a su disposición en su hábitat natural muchas semillas de diferentes tipos e incluso tras las lluvias primaverales, también tienen a su disposición pequeños brotes de semillas, algunas frutas y verduras y pueden acceder con facilidad a una gran variedad de alimentos con los cuales se aseguran que pueden sacar a sus crías adelante lo que favorece la aparición del cedo en los canarios. Por este motivo sería interesante que durante la temporada de cría le aportemos a los canarios una gran cantidad y variedad de semillas como el negrillo, el cañamón o la perilla blanca, que como vimos en vídeos anteriores del canal, son semillas que favorecen la aparición del celo en los canarios. Aprovecho y por aquí arriba y debajo en comentarios te dejo el vídeo en el que veíamos cuáles son las mejores semillas para encelar a los canarios. Además, aparte de las semillas, debemos completar su alimentación con otro tipo de alimentos que ayuden a estimular el celo, como son las frutas, las verduras, las plantas silvestres como la ortiga, la cerraja o el diente de león, la pasta de cría, las semillas germinadas e incluso algo de proteína animal como podrían ser los gusanos de la harina. Todo esto contribuirá a completar la alimentación de los canarios y a conseguir que tenga una dieta rica y equilibrada que le aporte todos los nutrientes, vitaminas y proteínas que necesitan para la época de cría. Por otro lado, las vitaminas y complejos vitamínicos específicos para la cría no solo van a ayudar a corregir cualquier tipo de déficit nutricional o vitamínico en el organismo de los canarios, sino que también van a contribuir en cierto modo a aumentar el celo de los canarios y con ello a mejorar la tasa de fertilidad reduciendo el número de huevos claros. Entre las vitaminas más comunes que se suelen utilizar para encerrar a los canarios están la vitamina E y los complejos vitamínicos AD3E que están presentes en la mayoría de pastas de cría que ya prácticamente utilizan todos los criadores de canarios. No obstante, debemos utilizar las vitaminas y suplementos con moderación y sin abusar y siguiendo las indicaciones de uso del fabricante. Si queréis que en unas semanas os prepare un vídeo en el que os explique en qué casos y cuándo dar vitamina a los pájaros, dejármelo en comentarios y en una semana os publique un vídeo porque creo que es bastante interesante y que os puede ayudar. Por lo tanto, si queremos encelar a los canarios de manera rápida y natural, debemos tener muy en cuenta la luz y la alimentación, lo que ha unido a un buen estado de salud de los pájaros favorecerá unas buenas condiciones de cría. Dale a like y comparte el vídeo si te ha gustado para que también les pueda servir de ayuda a otros compañeros. Suscríbete al canal pulsando este botón que aparece por aquí para recibir nuevos vídeos de manera gratuita. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.